Cerca de 3.000 carreteros y carreteras estarán desde hoy en la Plaza de los Artesanos recibiendo atención integral por parte de todas las entidades de la Bogotá Humana. Vamos a conocer en detalle cuáles son las aspiraciones que ellos tienen, lo que ellos quieren. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, Inocencio Valle. ¿Cuál es la expectativa que usted tiene con respecto a lo que están ofreciendo hoy aquí en la Plaza de los Artesanos el alcalde mayor de Bogotá? Pues aquí nos mandaron venir para que nos van a arreglar, que nos van a dar un carro, pues realmente yo lo que creo es que si nos van a arreglar algo, que nos arreglen pronto, que no nos hagan perder tanto tiempo porque reuniones y reuniones y que ya van a, dicen que si lo arreglan y que hoy ya no, que nos arreglen pronto, lo que nos vayan a dar que nos lo den a debido tiempo, no cuando uno ya esté pasado de los humores. Bueno y cuando se lo den a tiempo, ¿qué es lo que usted pretende? ¿qué quiere? Quiero trabajar, seguir trabajando, seguir haciendo mi negocio con lo que yo vivo, sí, para educar a mis hijos, sacar adelante a mi familia. Listo, sí señor. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Oscar Vigreo. Don Oscar, ¿cuál es la expectativa que usted trae con respecto a lo que va a pasar hoy aquí en Plaza de los Artesanos? Vamos a ver los carros que nos van a dar, a ver qué carro nos conviene a nosotros, pues para poder seguir con nuestro, continuo trabajar y vamos a ver. ¿Cuál es su situación y cuál cree que va a ser después de que le den su carro? Pues cambiar de vida, cambiar de forma, de vida, porque ya no va a ser uno solo para cambiar, vamos a ser otras personas diferentes. La Bogotá Humana ofrece a los carreteros y carreteras dos alternativas de negocio. El primero consiste en la sustitución de vehículos y la segunda en la creación de empresa o representar una franquicia. Ahora estamos con Don Emiliano Quintero, le vamos a preguntar, Don Emiliano, ¿cómo le ha parecido la opción que le da la Bogotá Humana para que cambie su carreta por esta camioneta que usted ha escogido? Pues a mí se me parece muy bueno, porque de todas maneras no hay otra acción, plata dice que no dan, entonces ¿para qué esperar uno más? y de todas maneras si la entregan con las tacas, pues para el oficio que yo tengo, que trabajo en la 68 portando triples, madera, varilla, todo lo que es de ferretería, entonces a mí me sirve el carro. ¿Cómo cree usted que le va a cambiar la vida de como transportaba antes en una carreta, con un caballo, ahora con esta camioneta? Pues claro, la diferencia es harta, es de un 20 o 30 o un 50% la diferencia, porque uno ya, sobre todo en la rapidez. ¿Un mensaje para la Bogotá Humana? Pues que sigan ayudando a la comunidad y que todos esperamos de que el gobierno nos ayude y haya prosperidad para todos y trabajo, que es lo más importante, que el trabajo hace mucha falta, sin trabajo uno no hace nada. Es la primera feria, la primera feria, seguro que habrá más, porque esta es la entrada a un mundo que para algunos de ustedes tiende a ser mágico, mirando un poco el desarrollo de la feria, ahora que hicimos el recorrido, sobre todo los niñitos y niñitas que se suben al camioncito nuevo y empiezan a sentir que es de ellos, pues indudablemente es mágico. En la ciudad de Bogotá, historias ocultas, invisibilizadas han ocurrido y han venido transformando ya sin ayuda del Estado a muchos de ustedes en empresarios, empresarios que se mueven en el reciclaje, empresarios que se mueven y empresarias que se mueven en los acarreos. Así que estamos aquí hablando de un mundo muy diverso, complejo, no queremos dar lecciones sobre la fuerza social que se mueve en la ciudad de Bogotá alrededor de tareas de recuperación ambiental, como en el caso de recicladores, de limpieza, como en el caso de recicladores, o del negocio de acarrear cosas, como en el caso de los acarreadores, las acarreadoras. Pues yo creo que aquí se superan todas las expectativas, recogiendo la experiencia, por ejemplo, de Medellín, donde las personas que tenían estos vehículos de tracción animal fueron sustituidos por una moto, por un valor de 7 millones de pesos, en esto la Bogotá humana se ha comprometido a atenderlos con casi 21 mil millones de pesos, que es lo que significa el apoyo, cuando se tiene en cuenta que el vehículo con el cual trabajaban, que era su carreta acompañada por un caballo, más o menos tiene un valor equivalente al millón 500, millón 800 mil pesos. Eso significa que la Bogotá humana se compromete de manera integral con 21 millones de pesos, digámoslo, una apuesta que no ha hecho ninguna otra ciudadana en el país. Señora Secretaria de Integración Social, además de las alternativas que ofrece la Bogotá humana a los carreteros y carreteras de la ciudad, ¿qué otras alternativas ofrece Integración Social para ellos? Bueno, nosotros estamos haciendo un trabajo como Secretaría de Integración Social con todas las personas que hacen parte de este proceso que inicia hoy en la Bogotá humana con esta feria bien importante y es poder garantizar a las personas que van a hacer esta sustitución de su vehículo de tracción animal y carreteros para que tengan una opción. En la Secretaría vamos a acompañarles para que sus familias ingresen a jardines infantiles, para que ingresen a aquellos que reúnan todos los criterios que son necesarios en la entidad para que puedan estar en seguridad alimentaria y nutricional a través de canasta, abono o comedor comunitario o en los jardines infantiles, los programas sociales que tenemos para que podamos realmente poder hacer una atención integral a los carreteros y a los recicladores que hacen parte de esta apuesta hoy en la Bogotá humana. Yo creo que aquí la acción de cuidadanía va a ser en todo el sentido, en el sentido del ambiente, en el sentido del cuidado de los animales, en el sentido del cuidado de las vías y en un elemento muy fundamental y es la economía del cuidado. Esto va a significar más economía del cuidado para las familias y una ética del cuidado donde todos y todas nos asumamos como responsables precisamente de esta tarea y esto es lo que hace la Bogotá humana. Muchas gracias. Gracias. Gracias.